El PET es una resina plástica derivada del petróleo, elemento esencial a la hora de la elaboración de envases plásticos reciclados. Hoy conoceremos a Vladimir Rojas, un joven de caimanes que se divide por recolectar y seleccionar envases plásticos, los que luego vende a la empresa Tipac, uno de los líderes latinoamericanos en materia de reciclaje. Todas las casas de 10 operantes, al final, un ratito de domicilio, pienso que es lo mejor que se está haciendo aquí en la comuna. Así no se crean microbasurales y así las personas entregan realmente a la persona exacta donde realmente se va a procesar el plástico. Para mí es un alivio porque igual ayudar con el medio ambiente, entonces tengo que estar muy atenta para juntar mis plásticos. Me parece excelente, excelente iniciativa para que todos los vecinos hagan lo mismo. Las botellas tengo que seleccionarlas por los colores, de acuerdo a los colores que, de acuerdo al color de su botella. Así como existe el transparente, el verde, claro, el PET, que es el número 1, que en la botellita aparece el triangulito, aparece con el número 1, ese es PET. Hay diferentes colores, está el verde, azul, hay roja, amarillo, celeste y el transparente que es este, que estamos reciclando ahora. Después de esto, yo hago esta operación de poder que en la máquina cuando, cuando hago el proceso, trate de botar todo el aire en la botella. Entonces por eso queda casi, entonces la máquina trata de botar todo el aire, para que no bote solamente por el orificio de la boca. Una operación aquí. Ya va a andar. Empieza a funcionar. Yo la marqué. Tiene un tope de la máquina, que ese es el tope que tiene como, hasta ahí llega siempre. Entonces después yo aquí la marqué, mire, así se puede grabar aquí abajo. Entonces yo sé que si de aquí más arriba va a ser siempre como 22 kilos, 23 kilos. Es lo que me pesa una caluga. Es lo que pesa más o menos una caluga, 21, 22 kilos siempre. Por fardo son, en vez de una tonelada de plástico, son 3500 kilos de monóxido de carbono que se está, que nos está emanando al ambiente. Una tonelada de plástico. Entonces este mes nosotros queremos llegar a dos toneladas y media de nuevo este mes. Esto es como 9500 kilos de dióxido de carbono que no se emanan al ambiente de nuevo. Contactarme a mi número. Más 569 8456 7782 Vladimir Rojas Las que cosas se contactan ahí a mi número y me escriben, ¿no? Y ahí coordinamos el mes de junio y yo les envío el calendario y pasamos a retirar a la dirección que me indiquen. La idea es que se sumen más personas y que la comuna sea conocida por esto. Ojalá que las personas me la entreguen en bolsa por el tema del COVID que está ahora en la pandemia. Y así para tener menos contacto y así uno poder echarla arriba del carro y evitar ese contacto con las personas. Que no olvidar que al final somos todos de aquí, de este único planeta, ¿no? El único planeta que hay y hay que cuidarlo. Estamos contra el tiempo. Sí, estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo así como lo hizo los científicos. Gente experta, ¿no? Entonces uno está haciendo una labor, de acuerdo a lo que ellos dicen, algo pequeño, pero esto igual suma. Entonces todo lo que pueda sumar es bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!